¿Qué es la dificultad para controlar la eyaculación? Yo prefiero llamarla dificultad para controlar la eyaculación. Es un trastorno, una dificultad sexual, yo diría la más frecuente en los hombres y por añadidura de la que más se quejan muchas mujeres, puesto que supone la interrupción brusca en un momento de una relación sexual placentera. Por lo general, la eyaculación precoz suele darse en el momento de la penetración. La biología humana está diseñada de tal manera que el contacto del pene con la vagina supone el punto de máxima estimulación para el hombre. Parte de las causas también de la eyaculación precoz o del problema de controlar la eyaculación está en algo biológico, que es una tendencia natural que todo hombre tiene, como macho de la especie humana, a eyacular rápido. La madre naturaleza nos hace una pequeña faena, provocando que en cuanto se inserta el pene, pues normalmente lo que se busca con la finalidad reproductora es la eyaculación, dejar dentro del semen, pero este factor biológico afecta, para mi punto de vista, a un 10% de la etiología o de las causas generales. Siempre están relacionadas con un aprendizaje erróneo del sexo, normalmente a partir de la adolescencia. Muchos hombres jóvenes, adolescentes, a través de la masturbación, la hacen de forma rápida y acostumbran a su cuerpo a un nivel de excitación que va demasiado rápido a la hora de estar luego en la relación de pareja. Los problemas de eyaculación precoz no son una enfermedad, por lo tanto no es necesario el uso de ningún tipo de fármacos.